Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este, en términos de panel, el último panel que tiene este evento. Desde ya, agradecer a todos los participantes y ahora muy particularmente a todos los disertantes que están sumándose y se han dispuesto tiempo, espacio y sus esfuerzos para poder participar de este panel que lo hemos tratado de constituir alrededor de la lógica y de la dinámica en relación con las empresas, pero que tenemos actores de todo el sector. La consigna del panel ha sido los desafíos de la transformación digital en el ámbito empresarial. No voy a leer el CV de cada uno en un ejercicio de tiempos, para que en todo caso cada uno de ustedes pueda hacer una mínima presentación de dónde están hablando. Sí, lo que queda claro de todos los que están participando es que son todos decisores a distintos niveles, gubernamentales, empresariales, organizacionales, tomadores de decisiones muy importantes actualmente, pero también todos ustedes de muy destacada trayectoria, roles. Por lo tanto, la mesa es un gran desafío en términos organizativos, por eso la consigna que le estoy dando es cierta autonomía y libertad, con la consigna de que cada uno pueda hacer una intervención de unos 10 minutos, para después dejarnos un espacio para el diálogo, el debate. Estamos en la última etapa de un congreso que tuvo una participación muy interesante, tanto de trabajo como de disertantes, moderadores, países representados, temáticas discutidas, todas de una gran importancia y más en los tiempos que corren en términos de, por el desafío propio que es, como Altec lo significa, que es la gestión de la tecnología y la innovación, pero además atravesada por contextos tanto mundiales y del desarrollo exponencial de nuevas tecnologías, como el de discusiones y crisis, tanto económicas como políticas, algunas muy particulares, y bueno, y en un país que nos toca hacerse desde este congreso, que está en la instancia de un proceso de toma de decisión de su futuro en términos de próximos gobiernos y demás, que bueno, también interpelan a todo el sistema de muchas formas. Así que, muchísimas gracias. Le doy la palabra para iniciar al doctor Fernando Peirano, presidente de la Agencia de Promoción, Innovación y Desarrollo Nacional. Fernando, muchas gracias. Te estamos poniendo en pantalla para que puedas darnos tus palabras y desde ya muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Realmente un gusto estar acá. Como vos proponías, Pedro, me quiero presentar primero como un participante en más de una oportunidad de este ciclo de encuentros que propone Altec. He tenido la oportunidad de ir a distintos países, participar en distintas conferencias que ha dado Altec, y lo felicito por hacer en este caso, hacerla en Paraná, que es un justo reconocimiento a la pujanza que tiene la provincia de Entre Ríos en materia de innovación, en materia de ciencia. También hablo desde mi rol actual, presidente de la agencia de I+, D+, I, una agencia que hoy cuenta con más de 9.000 proyectos en marcha, 6.000 vinculados a la ciencia básica y aplicada, y más de 30.000 investigadores trabajando en proyectos que primero son evaluados y después son financiados en la agencia. Con lo cual podemos dar cuenta que cada centavo que se invierte en Argentina desde el Estado en ciencia tiene su destino probado, confirmado, supervisado, cada centavo y cada hora que se dedica tiene un fin explícito y que puede ser evaluado por un sistema o por quien quiera revisarlo. Esta agencia que decía que tiene 9.000 proyectos en marcha, 6.000 son de ciencia básica y aplicada con sus 30.000 investigadores, tiene también 3.000 proyectos que intentan llevar a la Argentina a ciertos campos tecnológicos, tener dominio de ciertas tecnologías hoy fundamentales. Estamos organizados en 5 vectores, 5 vectores que para nosotros son las oportunidades que tiene de transformación nuestro país, vectores que seguramente son compartidos por muchos otros países de la región. Me refiero al avance que podemos tener, a la contribución que se puede hacer desde la ciencia y la tecnología al sector de la salud, no solo como derecho de acceso a la salud, sino también como industria de la salud, desde el equipamiento, los medicamentos, todo el instrumental que hoy requiere un sistema moderno y eficiente de salud. Me refiero también al vector de los alimentos, como pasar de las proteínas vegetales, de las proteínas verdes a las rojas, a las proteínas animales y de ahí a los alimentos funcionales. Me refiero al vector del cambio de paradigma en la producción, avanzar hacia una industria y un agro mucho más amigable con el medio ambiente, a una producción verde basada en biofertilizantes, basada en la economía circular, basada en nuevos dispositivos que hagan un mejor aprovechamiento de cada materia prima. Me refiero a los vectores encuadrados en transiciones que no definimos nosotros, pero que nos atraviesan la transición energética y la transición digital. La transición energética que pone en valor recursos naturales que tenemos en esta región, que tiene Argentina como el litio, el hidrógeno, la capacidad de generación de una transición ordenada y sustentable con el gas del vaca muerta y lo que nos reúne en esta mesa, la transición digital y sus oportunidades. La agencia tuvo el desafío de volver a ponerse de pie, de reinventarse, de reconstruir el vínculo con las pymes y sumar a las cooperativas. Y este desafío creemos que lo hemos resuelto cabalmente. Hoy contamos con más de 44 instrumentos. El año pasado hicimos más de 44 llamados y en estos años pudimos apoyar más de 1144 proyectos. Muchos, casi 390 de créditos para ampliar la capacidad productiva con alguna nueva tecnología. Pero son proyectos menos audaces, con lo cual créditos a tasas subsidiadas era la mejor manera de acompañarlos. También aportes no reembolsables para los proyectos más desafiantes, con más riesgo tecnológico, que lo aliviamos en lo económico, con el aporte del Estado en materia de ANRs, subsidios. Y también el aporte novedoso que pudimos implementar de crear laboratorios, crear capacidades en pymes argentinas para que atiendan mejor a sus clientes, resuelvan mejor los problemas de calidad, tengan ese ejercicio de learning by doing, equipamiento que hoy llega a las empresas, no asociadas a un proyecto, sino asociadas a generar una capacidad distintiva. Hoy estamos apoyando, como decía, más de 1144 proyectos, han pasado por la agencia más de 1700 pymes, 800 están trabajando hoy con nosotros, y nos permiten entonces abordar estos ejes de transformación de Argentina que hablaba en materia de salud, en materia de alimentos, de producción verde, de transición energética y transición digital. Una transición digital que queremos atravesar con protagonismo. Desde luego, usar todo lo rápido que se puedan las mejores herramientas que el mundo ponga a disposición de la industria, del agro, de los servicios. Pero también tener el protagonismo de ser creadores y productores de tecnología, de ensamblar sistemas, de articular componentes, de hacer dialogar el hardware con el software. Y hoy queremos ir un paso más allá, queremos tener el protagonismo también de usar la inteligencia artificial, pero de crear soluciones basadas en inteligencia artificial. Operando en dos segmentos donde la Argentina es fuerte. Antes del CHAP, GPT y toda la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en el diseño y optimización de algoritmos. La Universidad Argentina, la ciencia argentina, ya participa en esto, generando aportes en papers y eventos y ámbitos científicos, conferencias. Bueno, que sea un motor potenciado por la ayuda del Estado y que parte de los 35 millones de dólares que estamos implementando, que estamos invirtiendo en este programa de inteligencia artificial, lleguen para apuntalar a la Universidad y a la ciencia argentina para generar mejores algoritmos. Y en el otro extremo, generar consorcios públicos privados para, ya apoyándonos en las nuevas herramientas de la ciencia de datos, el aprendizaje automatizado y la inteligencia artificial generativa, poner a disposición de las pymes argentinas, de quienes exportan, soluciones que permitan digerir los cientos de datos, las cientos de regulaciones, el cambio rápido en los mercados, en el comercio internacional. Y que tenga cada empresario un asesor, un consejero basado en la inteligencia artificial que le permita tomar mejores decisiones. Aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Que esto complemente a lo que ya estamos haciendo. Soluciones de inteligencia artificial que estén presentes en el aula y en el consultorio de los hospitales. Una inteligencia artificial que eleve el piso de la calidad de los servicios educativos y sanitarios en el país. Teniendo la mirada integradora que quizás no tiene un docente o un médico cuando atiende a alguien por la guardia, pero que lo pueden tener si la historia clínica y el expediente de cada alumno son una guía, son un recurso de datos para tomar mejores decisiones. Es unir esos datos, esos puntos en el tiempo y proyectarlos y saber hacia dónde va cada una de las trayectorias. Para esto último estamos invirtiendo más de 9 millones de dólares de esos 35. Y lo hemos hecho en estos años y para ir cerrando, también aprendiendo. Porque dijimos, nos pusimos de pie, volvimos a reconstruir el vínculo con las pymes que se había roto en el 2018, donde alguien entendió que las pymes argentinas no podían hacer tecnología. Nosotros reconstruimos el vínculo porque creemos que las pymes argentinas son protagonistas del desarrollo tecnológico. Así lo hemos reconocido en premios. El premio a las pymes innovadoras argentinas, 60 pymes, algunas de Entre Ríos están en esta categoría. Y es una manera de decir, hay campeones invisibles en el país en materia tecnológica. Son empresas a veces B2B, que no están en las góndolas, pero están en las soluciones que la industria y el agro necesitan, que los servicios demandan. Son campeones invisibles que en la pandemia nos permitieron expandir por 5 las camas de terapia intensiva, porque teníamos una empresa en Córdoba que exportaba equipamiento médico, respiradores a Alemania, a Estados Unidos, y que fue la que nos permitió tener uno de los proveedores claves de todo esto. Bueno, con ellos hemos dialogado, no solo los hemos financiado, y hemos sacado algunas lecciones que quiero compartir con ustedes sobre cuáles son los desafíos hoy de la innovación desde esta perspectiva. La primera lección es que cada pyme hoy tiene que sacarse de encima un ropaje, que hoy más que cubrirlos y protegerlos, actúa como un chaleco de fuerza, los inhibe, que es la idea de la autosuficiencia. Hoy no se puede crear tecnología, aplicarla siendo autosuficiente. Hay que buscar estar en entornos ricos de vínculos y saber leer esos territorios y saber tender los puentes. Claro, necesitamos también universidades con paredes más porosas, más flexibles, más abiertas, al diálogo con las empresas, instituciones de ciencia y tecnología más oportunas en sus apoyos. Por eso hemos reconocido que el sistema de innovación tiene que crecer, no solo en tamaño, sino en actores. Hay que sumar a las cooperativas, hay que sumar a los centros tecnológicos, hay que sumar más actores de la gestión, vinculadores. El rol importante de los vinculadores para hacer de esta trama una trama rica y bien nutrida. También entender que el apoyo y el impulso a la innovación no se da solo con aliviar costos. Obvio que hay que vincular la inversión con la innovación, porque la inversión pasa a ser transformadora en serio y la innovación pasa a tener impacto. Pero necesitamos también generar condiciones, mejoras de gestión, management, inteligencia. Si son startups, tener el company building que permita construir esas habilidades, ese músculo para llevar las ideas adelante. Y sobre todo, y cierro desde la convicción que en los próximos años tenemos que seguir haciendo crecer a este sistema, reafirmar el rol del Estado, superar dicotomías como Estado-mercado, porque acá realmente no se trata de eso, se trata de dejar atrás un modelo y no volver nunca más a un modelo de renta financiera y apostar con profundidad a un modelo productivo donde Estado y mercado tienen mucho para hacer. Poner en valor y hacer cumplir leyes que han aparecido en estos años por consenso, consenso legislativo, la ley de promoción de la economía del conocimiento, la ley del financiamiento plurianual de la ciencia, la ley de apoyo a la biotecnología y la nano, el Fondo de Desarrollo para la Defensa, todos pilares que tenemos que usar para construir un nuevo piso en Argentina y desde ahí apoyarnos para tener un desarrollo basado en ciencia y tecnología. Lo que nos tiene que unir es la convicción que cambiemos todo lo que tengamos que cambiar pero no destruyamos nada de lo que nos costó tanto construir. Hay que articular, hay que renovar, hay que discutir pero no se va hacia adelante cuando el Estado se retira o se destruye las instituciones que tenemos. Eso es ir a contramano del desarrollo, es ir a contramano de la historia y del presente de los países que admiramos y cuando uno va a contramano termina mal. Por eso tenemos que seguir hacia adelante transformando, sintiendo incomodidad frente a todo lo que no funciona y potenciando todo aquello que funcionó como es en estos años que pudimos avanzar y tanto en amplificar el sistema de promoción y hacerlo sabiendo que estos lugares de encuentro son fundamentales. ¿Por qué? Porque nadie innova solo. Nadie innova solo. El innovador es alguien que se nutre y bien de su medio y le devuelve soluciones y desafíos que antes no estaban. Así que agradezco mucho esta invitación y los invito a que no innovemos solos, que sigamos fortaleciendo la trama, que cambiemos todo lo que haya que cambiar pero que nunca creamos que destruir, desarmar o retirar es un camino para avanzar y desarrollarnos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias, Fernando. Le damos la palabra a Alejandrina. Ya te proyecto, Alejandrina. Y bueno, quedamos con tu palabra, Fernando, como un input para lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandrina Viña. Yo soy la directora técnica de transformación digital de Nelinti. La dirección está dentro de la gerencia de desarrollo tecnológico e innovación, dentro de la subgerencia de economía del conocimiento. Por ahí están. Estamos a más de 10.000 kilómetros. Y bueno, bastante en línea con lo que venía diciendo Fernando recién, que no se puede innovar solo. Pensando un poco el tema de cómo innovan las empresas, cómo se incorporan la transformación digital las empresas, nos planteamos un poco el tema del rol del factor humano. Bueno, ¿qué pasa con las personas en la industria? Por ahí en otro momento o en otro lugar les vendría a contar todas las bondades de incorporar Industria 4.0 en una empresa. Pero bueno, en este momento estamos viendo cuáles son los desafíos de transformar una PyME y de transformarla de manera digital. hoy en día nosotros ya sabemos que la tecnología es algo que nos atraviesa, que no podemos negarnos a incorporarla, porque sería, no sé, cerrar los ojos y no avanzar. O sea, es imposible, es indiscutible. Sabemos que incorporar tecnologías digitales en la empresa simplifica toma de decisiones, eleva la productividad, eso ya casi que no se está discutiendo. Pero lo más importante que nos parece traer hoy a este congreso es que para realizar todo este tipo de actividades tenemos que trabajar en las empresas en lo que llamamos la cultura digital. Tenemos que poner a las personas en el centro de la escena y no trabajar de manera solo aislada. O sea, la innovación, la incorporación de tecnología y todo, no es la idea de una persona en una institución, sino que es un trabajo que se realiza en equipo. Entonces, si yo necesito trabajar la transformación digital en una industria, necesito poner a todas las personas en conocimiento de lo que vamos a hacer y necesito prepararlas para afrontar ese desafío. Todos sabemos que los cambios nos abruman o a veces nos molestan. Mismo nosotros en el día a día cuando tenemos algún problema, nos cambian un botón en una aplicación. La primera reacción es de frustración. Pero después por ahí de a poco en el uso vamos entrando en confianza y entendemos que ese cambio es para mejor. Con las personas sucede lo mismo en las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que todos los equipos que van a estar involucrados en la transformación digital entiendan que eso va a ser beneficioso a largo plazo para la empresa. Nosotros también, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que es lo que hoy en día tanto se está hablando, está en boca de todos, a veces decimos que nos dota de supercapacidades. Pensamos que con ellas podemos hacer cosas que antes eran impensadas. Pero también hoy en día estamos viendo que para que estas nuevas tecnologías puedan seguir avanzando y siendo útiles a los humanos, necesitamos de personas que estén de la mano de estas tecnologías, curando el contenido y acompañando para que esto sea realmente algo beneficioso. Si pensamos las primeras aproximaciones a todos los temas de incorporación de tecnología en la industria, en principio eran meras automatizaciones de procesos que por ahí facilitaban tareas que eran más rutinarias, tediosas. Entonces, al digitalizarlas, los hacíamos un poco más livianos. Entonces, estaban más centrados en la máquina. Después pasamos a tecnologías más colaborativas, donde había un humano que mediaba y pedía y pensaba que la tecnología esa que se iba a incorporar tenía que ser justamente adecuada a ese puesto de trabajo, a ese lugar, a esa tarea. Y hoy en día los humanos están más trabajando de la mano de toda esta inteligencia artificial, como decía Fernando antes, y están curando contenido, están tratando de que todo lo que se está procesando y toda la información que está viniendo realmente sea útil para cada una de las personas en cada una de las tareas. Porque si no, también nos podemos llenar de un montón de información y un montón de cosas que nos va a abrumar, pero no nos va a estar sirviendo en el día a día. Entonces, ¿cuál es la colaboración que está haciendo hoy en día el humano con las nuevas tecnologías? Está entrenando a las máquinas, está generando sets de datos para que estas máquinas después puedan trabajar de manera autónoma. Está explicando también un poco lo que la máquina le devuelve y la información, y eso se está sociabilizando hacia los equipos de trabajo. Está sosteniendo también toda esta actividad. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestras tareas, nosotros desde el INTE y nuestro rol es acompañar a las empresas para incorporar estas tecnologías. Entonces, tenemos que trabajar con las empresas y tenemos que trabajar con los decisores dentro de las empresas para que también hablen con sus equipos de trabajo y entiendan todo el beneficio que esto les va a servir. Y por otro lado, necesitamos descubrir a esas personas que tienen la información clave para que puedan enseñar a estas máquinas, enseñar y programar para que todas estas tareas que estamos diseñando para nuestro beneficio, realmente le saquemos todo el jugo posible en cada una de las organizaciones, porque no es lo mismo una industria que otra y cada una va a tener que encontrar su manera. Me parece que está el micrófono ahí en el medio. Perfecto. Bueno, entonces, en una primera instancia, ¿cuáles serían los pasos o los desafíos? Primero tenemos que trabajar en lo que llamamos la alfabetización digital. Primero tenemos que trabajar un lenguaje común entre todas las personas que estén en una organización. Una vez que todos entendieron el por qué, el para qué, cuál va a ser el cambio tecnológico y por qué la empresa va a dar ese salto, tenemos que pasar al segundo paso, que es lograr fluidez digital. Es como los niños, no podemos correr si no aprendimos a caminar. Entonces tenemos que ir paso a paso y tenemos que tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas para que todos nos acompañen en este camino. Algunos tips o algunas cosas que les voy trayendo, también de materiales que les dejo como fuente y demás, porque hay mucha bibliografía, hay muchas cosas muy interesantes hoy en día también, si quieren indagar o sumarse a este desafío. En este camino hacia la digitalización hay que tener en cuenta la inteligencia, los datos, la experiencia, la arquitectura, cómo se van a conformar estos datos y la estrategia. Estas son las siglas que en inglés llaman a lo que se dice ideas. Y me pareció que estaba bueno porque en realidad son todas dimensiones que tenemos que tener muy en cuenta si vamos a avanzar en la digitalización. Por un lado, estamos hablando de inteligencia artificial y en realidad lo que estamos haciendo es dotando a las máquinas o tratando que las máquinas emulen la inteligencia del ser humano. En ese camino también les hemos dado a las máquinas, les hemos trasladado todo el saber que está dando vueltas, pero también les dimos todos los vicios. Por eso está pasando que hay inteligencia artificial con sesgos, con problemas, que han copiado todo, lo bueno y lo malo. Ahora tenemos que empezar a seleccionar y separar estos conceptos. Pero tenemos que transformar a la inteligencia artificial en algo un poco más humano y no tan artificial. Con los datos también, ahora vamos a hablar un poquito, pero tratar un poco de seleccionar. No tenemos que llenarnos de datos, tenemos que trabajar en los equipos que están en las empresas en decidir cuáles son los datos que vamos a levantar, cuáles son en cada puesto de trabajo los datos que cada persona necesita relevar. Y una vez que tengamos los datos, ver qué es lo que estos datos nos están arrojando para que no nos llenemos de información y nos abrumemos. Trabajar mucho en la experiencia, trabajar en la arquitectura, cómo vamos a conformar esta digitalización y la estrategia, sobre todo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Trabajando con las personas. Necesitamos empezar a formar a la gente en perfiles digitales. Hoy a la mañana hablaban un poco de la formación académica y el camino y cómo va a ser este futuro. Yo creo que todas las carreras van a tener que incorporar algo de digitalización, más allá de la expertise que tenga cada uno. Y la formación en TESA es algo que está hace muchos años, se viene hablando, y es algo que cada vez está más vigente y más presente. O sea, necesitamos gente en las empresas que tenga una profundidad en una temática, pero también que tenga una transversalidad, que pueda trabajar con otros, que pueda trabajar en equipos de trabajo y que tenga habilidades blandas, que pueda compartir, porque eso es lo que va a hacer que se generen equipos interdisciplinarios que puedan llevar adelante estos temas y que puedan generar innovación, justamente. La innovación, como decía Fernando, no se hace solo, pero tampoco se hace desde una disciplina. Necesitamos gente que esté pensando las cosas de distintas aristas. Entonces, un tema clave va a ser la formación de perfiles digitales. Así que los empresarios, es importante que estén pensando en capacitar a sus empleados en estos temas. Alejandrina, dos minutos y podés ir cerrando. Ya, voy rápido. Bueno, como les decía antes, tenemos que pasar de basarnos en datos, no abrumarnos con los datos y pasar a tomar buenas decisiones. Para eso, los datos sabemos que no son un ingrediente. Los datos por sí solos no sirven. Tenemos que elegir bien los datos y saber qué vamos a hacer con ellos para tomar buenas decisiones. Por eso, tenemos que hacer buenas preguntas, reunir datos, explorar. Y hay una frase que me gustaba, que es, el mundo no se puede entender sin números y no se puede entender solo con números. Lo importante es qué está detrás de los números. ¿Cuál es la información que está detrás de los datos cuando empecemos a recolectar información? Lo importante es que empecemos a tratar de hacer cosas diferentes y hacer las cosas de manera diferente. La digitalización, indudablemente, nos va a mover las estructuras y vamos a tener que pensar en una empresa digital que no va a ser la misma que la empresa tradicional. Pero tenemos que estar abiertos a estos cambios. Para eso, es importante que tengamos una apertura mental y que tengamos una gran agilidad organizacional. Las instituciones que van a sobrevivir son aquellas que sean más dinámicas, que estén más abiertas. Por eso, es clave atar la transformación digital a la estrategia de la empresa. Muchas gracias. Entrego el control. Muchas gracias, Alejandrina. Ahora le vamos a pasar el control, en realidad, remotamente, a Juan Pablo, que está conectado desde Estados Unidos. Y nos va a hablar de su experiencia y su desafío desde la empresa Promedon. Juan Pablo, estás en línea y te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, agradecerles por la invitación a la jornada. También agradecerle a los organizadores por todo el esfuerzo y todo el empuje que le han puesto. No sé si comparto yo directamente la presentación o la cargan ustedes. No lo estoy viendo. Ahí está. Bueno, mi idea es compartirlo un poco dentro de la empresa. Compartirles dentro de una empresa, digamos, como nosotros encaramos los desafíos de transformación digital y algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, un poco la presentación la dividí en estos temas. Primero, la empresa para la cual trabajo es Promedon. No me olvidé presentarme, digamos, soy ingeniero biomédico, de la facultad, trabajo en el área de la industria médica. Y los temas que, bueno, que iba a presentar serían primero que es la empresa para contextualizar un poco. Después, los procesos donde aplicamos transformaciones digitales. Los desafíos que tenemos en la transformación digital y las barreras que nos han surgido durante la implementación. Promedon tiene como propósito, digamos, el contribuir a restablecer la calidad de vida de las personas. Básicamente, lo hacemos a través del desarrollo de productos médicos que los ponemos a disposición de profesionales de salud. En donde esta tecnología médica, el principal foco es que sea segura y eficaz. Para eso, dentro de la compañía, integramos procesos que van desde la idea, desde el diseño y desarrollo hasta llegar al usuario final. En nuestro caso, el contacto último es a través del médico. Y los productos que, en nuestro caso, desarrollamos son productos que se aplican al tratamiento de patologías urológicas y urofinecológicas. Tomegón como compañía tiene dos sedes centrales, una en Córdoba, la otra en Europa. Y, bueno, tenemos presencia comercial directa en Latinoamérica, Europa y distribuidores en más de 60 países. Dentro de lo que es una empresa 100% nacional. Y dentro de todo lo que tiene que ver con el espacio de diseño de patologías, se focaliza en lo que es la ciudad de Córdoba. Y la planta industrial principal se encuentra en la ciudad de Córdoba. Siguiente. ¿Dónde, como empresa, dónde nosotros aplicamos procesos de digitalización? Esos procesos de digitalización los aplicamos en lo que son la parte comercial. Nosotros en nuestros canales de venta, que si bien no son directamente al paciente, llegan hasta los hospitales. ¿Hospitales o...? Estamos a más de 10.000... Perdón. Arrancólo. Nada, ningún problema. Como decía, en los canales de venta, en los canales de venta, en donde llegamos a lo que son los centros de salud o a los que son los compradores de las tecnologías médicas. Y en todo lo que tiene que ver, sí, con las gestiones de orden de compras y la inteligencia de negocio y demás con nuestros distribuidores. Después, lo aplicamos a lo que son los procesos de diseño de datos a través de la implementación de herramientas CAD, CAM y las herramientas de simulación. En muchos casos, hemos tenido grandes experiencias de integración con el sistema científico-tecnológico, particularmente con las universidades, en este caso con la Universidad de Entre Ríos. Donde trabajamos la implementación de herramientas de simulación para mejorar diseños existentes o bien trabajar sobre nuevos diseños de productos y tratar de acelerar los procesos de puesta de productos en el mercado. También trabajamos la implementación en procesos productivos, simulación de procesos, gestión del proceso productivo a través de lo que es la gestión del ciclo de vida de los productos y lo que es la parte de la tecnología de manufactura. Y el desarrollo de procesos que asistan a los operarios, particularmente en procesos manuales, bueno, cómo hacemos para mejorar lo que son las reproductividades y efectividad de los procesos para lograr mejor calidad de los productos. Con la pandemia, como aspecto positivo de los resultados, se ha hecho toda una transformación en lo que es el proceso de educación médica, en donde todo el proceso de educación médica previo era cara a cara con el médico. Bueno, hemos, con la situación de pandemia, se ha evolucionado mucho y hoy integramos lo que es la parte de webinars, la parte de tecnología aplica a mejorar los procesos de enseñanza, y también la aplicación a nuestros productos que son básicamente productos que se utilizan a través del ciclo de vida. Siguiente, por favor. Dentro de los desafíos que hemos observado en este tiempo, en lo que tienen que ver las transformaciones que tienen que ocurrir, lo primero que vemos son los sesgos mentales, digamos, eso de estar enamorado de una solución existente y si no dio buen resultado tratar de mantenerlo y no tratar de uno mismo matar esa solución y buscar soluciones superadoras. Otros desafíos son los desafíos regulatorios que trabajan en una industria de salud, las regulaciones son muy exigentes y muchas veces no van al mismo ritmo, principalmente en la regulación de la industria médica, no van al tiempo que van las transformaciones tecnológicas. Entonces, poder demostrar la funcionalidad de un producto a través de simulaciones no es suficiente aún para que sea totalmente aceptado por un, por ejemplo, autoridad competente, cuerpos notificadores en su mayoría. Otro punto muy complejo es tratar de mostrar el retorno de la inversión. Muchas veces si la organización en una organización en funcionamiento y viene bien, ¿para qué incorporar tecnologías que muchas veces se ven como un costo más que como una inversión? Y, bueno, ese aspecto económico y después el aspecto de la expectativa. No siempre la tecnología que se va a incorporar, uno puede ver webinars o presentaciones de las tecnologías y parece que es la panacea. Y, bueno, hay que bajar eso a la realidad, a la realidad de la cultura de la empresa y a la realidad de la empresa. Y después, otro tema es el desafío de transformarse, yo lo puse ahí como tábano, digamos, en el molesto, en el tratar de ser el que empuja la transformación, las transformaciones digitales dentro de la compañía. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta que es un gran desafío de estar siempre picando la cabeza, de decir, tenemos que cambiar su idea, estamos bien, pero hay que cambiar porque alguien puede estar mejor que nosotros y ese alguien nos va a terminar matando. Siguiente. Y, bueno, las barreras de implementación de estas transformaciones tecnológicas es algo muy común y siempre aparece que es lo urgente, lo importante, digamos, poder balancear esto y que lo urgente no lo termine comiendo a todas estas transformaciones. El tema del autoboycott, digamos, el boicotear esta transformación por el miedo a ser cambiado y en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar y no pretendemos que eliminar a las personas, sino que queremos cambiar las formas de hacer las cosas para hacerlas mejores, para hacerlas de más calidad. Uno de los desafíos de la implementación es el personal, contar con personal capacitado, un poco relacionado con lo que comentaba recién Alejandrina, es el tema de los recursos, de los recursos capacitados y la volatilidad que hoy existe de esos recursos que dan soporte al proceso y particularmente en nuestro caso es por la especificidad del área, que es más complejo. La cultura de la empresa siempre es difícil si una empresa no tiene cultura para ser innovadora, para tomar riesgos, para tomar desafíos, es complejo. Y el tema de la inversión, que muchas veces se la ve solamente como la inversión en dinero, pero también es la inversión del tiempo de personas que están manejando la diaria, pero a la hora de poder incrementar una transformación tecnológica necesitan estar involucrados en esa transformación para que todo fluya, digamos. En nuestra experiencia, el comprar un enlatado y tratar de meterlo dentro de la empresa ha sido mala y muchas veces hay una fase de customización que es subestimada y esa fase de customización es la que hace la diferencia para que las cosas funcionen. Bueno, siguiente, ya le cierre. Bueno, no canso más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Estuviste perfecto con los tiempos, así que para nada. Bueno, continuamos entonces con los panelistas locales. Hugo, te doy la palabra. Ya levanto la presentación mientras te vas presentando. Bien. Buenas tardes a todos. Voy a cumplir con la consigna de la autopresentación. Me defino como un hombre simétrico porque vengo de ingeniería, tengo dos ingenierías, dos maestrías, me casé dos veces, tengo cuatro hijos, dos varones, dos mujeres, tengo dos hermanos, un varón y una mujer y en los últimos tiempos esto se me desequilibró porque hice un doctorado y nació mi séptimo nieto, así que pasé de la simetría a romper y ahora soy asimétrico. Bien, lo que pretendemos presentarle no tiene estrictamente que ver con la transformación digital. Sí es una empresa de capitales nacionales, de capitales nacionales que se dedica a la logística de terminales portuarias, que es una empresa argentina de origen y que hoy está en fase de expansión con un modelo muy particular de desarrollo que sí toma elementos que han formado parte del debate en este mismo evento. Gestión estratégica, prospectiva para los negocios, adopción de nuevas tecnologías, visión holística, parecieran elementos demasiado generosos y demasiado amplios para una actividad que tiene algún perfil de carácter en apariencia muy básico. Nuestro grupo hoy está en Argentina, pero también en Paraguay, también en Uruguay, también en Brasil, desarrollando una terminal multipropósito en el puerto de Cádiz en España y con un proyecto en fase de desarrollo en los Países Bajos. Esto no la transforma desde nuestra perspectiva en una empresa multinacional. Nosotros decimos que tenemos perfil de empresa multilocal porque en cada país adoptamos características propias de cada país y esto nos da un perfil, por lo menos, de gestión distintivo. A ver, antecedentes para ponernos en contexto respecto a cómo estamos hoy. En verdad, la pandemia nos generó algún colapso en términos de las cadenas de suministro. Generó una hiperconcentración en temas de perfil de negocios, de aquellas que operan este mismo negocio. Y la verdad es que estamos frente a la potencialidad de que tengamos un evento similar y, en consecuencia, preparados para esto. La guerra ruso-ucraniana en el corazón de Occidente. Ayer mismo hicimos una, en la Asamblea, y creo que hoy va a ser de vuelta leída, una declaración en favor de la paz mundial. Es realmente una especie de canallada humanitaria pensar que podemos tener beneficios económicos de esto, aunque los tengamos, pero nunca puede ser expensas de lo más degradante de la condición humana, que es una guerra. Naturalmente, se rompió el mapa global de las ofertas y, al mismo tiempo, aparecieron nuevos mercados y nuevas oportunidades. Es cierto que hay nuevas demandas y, frente a esto, tenemos que estar alerta y nos disponemos para eso. Y, al mismo tiempo, el mayor factor de movimiento de mercaderías en el mundo que impacta aún en las compras más básicas de cualquier actividad nuestra, que es el mercado de los contenedores, llevó a un mecanismo de concentración extrema. De hecho, no hay más que cinco jugadores en el mundo que concentran casi el 90% del negocio global de movimiento de contenedores y son los mismos que no solo concentran el negocio, sino que, además, potencian la concentración. Entre el mes de marzo y el mes de abril se sumaron a la oferta global de portacontenedores cuatro nuevos equipos, cada uno de los cuales supera los 23.500 contenedores de capacidad, cada uno, para darnos idea de la dimensión de este negocio. Y, finalmente, una cuestión muy particular vinculada a este negocio, que es la obstrucción de las principales vías de navegación. El canal de Suez ha tenido varaduras realmente muy complejas. El canal de Panamá tiene conflicto propio de los fenómenos climáticos y hoy hay dificultad para el cruce y esto aumenta significativamente los costos a un nivel altísimo. Uno podría decir, bienvenido Panamá, se beneficia del negocio porque levanta sus precios, pero, en realidad, solo agrega complejidad a un negocio muy particular. Nuestra vinculación con el mundo. Nosotros hemos imaginado que la hidrovía, más allá de algunas dificultades en las que Argentina a veces tiene mucho que ver, los argentinos tenemos una gran capacidad para solucionar problemas complejos y tenemos la misma capacidad para generar fenómenos complejos donde todo es simple. Así que hemos hecho un desastre con la hidrovía que hay que volver a poner en caja, pero, francamente, la hidrovía es mucho más que un curso de agua. La hidrovía es el fenómeno de enlace de la capacidad productiva de toda una región que involucra a la Argentina en su totalidad, pero también involucra al Paraguay, también involucra al oeste de Brasil en el que estamos desarrollando una terminal propia. También comprende Bolivia y nosotros pensamos que esto hay que tomarlo como una región, sumando las capacidades intrínsecas de cada espacio, pero mirando el mercado de la gran demanda que claramente es Europa que demanda y reclama con buenos precios prácticamente todo lo que producimos en el nivel de los commodities y en el nivel de los commodities con algún valor agregado, como puede ser todo lo que el complejo agroindustrial del Gran Rosario provee. Nosotros pretendemos trabajar sobre una condición just in time desde el punto de vista de la provisión de este tipo de oferta, pero al mismo tiempo disponemos de la condición just in case, que significa, por si acaso, estamos alerta con algunas otras variables que se van moviendo de este tipo de negocio y en consecuencia jugamos con estas dos variables. La suma de estas dos cuestiones nos indica cómo aquellos que trabajamos en el negocio de la operación portuaria y la logística portuaria tenemos que trabajar. ¿De qué manera abordamos esta situación? Bueno, la verdad, incrementando cada vez más terminales donde podemos al efecto de ser un operador que ofrezca a lo largo de la aerovía la mejor oferta en términos económicos y en términos de servicio. De hecho, estamos desarrollando nuevas terminales con más de un modelo, en el modelo de terminal propia, totalmente en inversión en predios propios y en infraestructura propia, en modelos asociativos. Esto es, Paraguay es un ejemplo, tenemos una alianza operativa con tal vez el puerto público más importante que tiene el Paraguay. en Cádiz con otro modelo, pero bueno, cada uno de estos nos permite ir tomando posiciones distintas que completan una oferta de negocio en condiciones de competitividad, calidad de precio y lo que decíamos, tener posibilidad de llegar justo a tiempo. Lo que estamos mostrando allí es tal vez la oferta más importante que por lo menos nuestro grupo empresario puede brindarle a toda la hidrovía, pero particularmente a la Argentina, que es la construcción de un puerto. Lo que se ve ahí son imágenes frescas, recién tomadas, de la construcción de una terminal portuaria multipropósito en la zona franca de Villa Constitución. Ustedes saben que por ley nacional cada provincia tiene derecho a tener una zona franca y nosotros entendemos que la única zona franca que tiene la hidrovía, que es esta, brinda ventajas competitivas que no puede ofrecer ninguna provincia. Y además tiene, también por ley, la posibilidad de ser no solo una zona franca, sino una zona franca con puerto propio. Es la zona donde, por lo menos hasta el norte del Gran Rosario, permite que lleguen buques de gran calado, por lo menos de 34 pies, y hay proyectos de llevarlo a 40, así que es un factor de entrada para toda la región y de salida importantísimo. Esto está en plena fase de desarrollo. Al mismo tiempo, en Uruguay, si bien hoy operamos puertos en Montevideo, por acuerdos con puertos públicos, desarrollamos el propio. Lo que está ahí también son imágenes de proyectos, pero ya está en fase avanzada de construcción. Y al mismo tiempo, creemos que todo esto tiene como destino el mercado europeo, que es el que demanda la mayor parte, y la guerra es un factor que potenció esta demanda, desarrollando en la Bahía de Cádiz una terminal también multipropósito que está en fase de construcción. Yo creo que le comentaba a algún colega las diferencias entre nuestros mercados y el mercado europeo. Cuando fuimos con este planteo a la comunidad donde se instala esta terminal portuaria, lo único que nos dijeron fue, traigan el proyecto y el primer millón lo entierran. Todo lo demás nosotros se lo ponemos y lo gestionamos. Pequeña diferencia con nuestro mercado interno, que para comprar una motocicleta hay que llevar tres garantías y justificar de dónde vienen los fondos. Pero bueno, no me quejo de nuestro país, digo que son realidades distintas. Esto está, lo que se ve allí es la fase de construcción. Y al mismo tiempo, en la medida que se empezó a desarrollar Cádiz, en Rotterdam, la autoridad portuaria, es el puerto más grande que tiene Europa hoy en realidad, vino a vernos para que hiciéramos lo mismo de en Cádiz, pero en Rotterdam, situación que la estamos trabajando desde la perspectiva del desarrollo del proyecto, desde lo técnico, financiero y la viabilidad, pero naturalmente la espalda es un poco angosta, así que iremos paso a paso, pero sí tenerlo como meta y no nos movemos de esa meta. En resumen, la logística se está reacomodando reacomodando después de un periodo muy complejo. Hay problemas que se han dado, puede ser los efectos de la pandemia y volverán a darse. Miramos desde una política just in time, pero también de aquella que, frente a eventualidades, estar dispuesto al mismo tiempo aprovechar todo lo que está como plataforma preexistente y aumentar el potencial logístico. Y, frente a nosotros, hay nuevos desafíos que nos ofrece. Por un lado, el mercado, con estas condiciones de borde que le plantee, y, por otro tiempo, nuestra propia estrategia. La estrategia es ir paso a paso, firme, pero trabajamos con mirada que, por lo menos, se proyecta para nosotros diez años para adelante. Si alguien me preguntara, frente al título de esta convocatoria al panel, cuáles cuestiones de estos tiempos que plantearon los colegas son las que nos afectan o los que nos impactan directamente, yo le podría decir, casi no hay actividad de cualquier sector empresario hoy que no tenga factores de la digitalización que no lo aporte para llevar adelante su propia actividad. Yo le diría, si bien es una empresa que tiene hoy boca, hoy estable en cuatro países, pero son 14 posiciones distintas, yo le podría decir con precisión, si nos juntamos afuera, qué control de stock tenemos en cada depósito, y esto es producto de la digitalización. Le podría decir que puedo mirar las condiciones de seguridad de cada lugar, como lo hace cualquiera que tenga más de una boca, desde el simple celular. Les podría decir que la política de administración, si bien le damos carácter multilocal, pero la centralidad de la actividad económica y financiera se maneja desde un solo lugar y esto es producto de los recursos digitales. Bueno, y como esto creo que tanto, ¿no? La política de seguridad laboral también tiene una lógica común y se administra en merced de estos factores propios de la era que vivimos. Así que, bueno, esto es presentarle este modelo de empresa, yo diría exitosa, porque para darle números le podría decir, es una empresa que hoy tiene, yo tengo el número preciso, se está bordeando los 600 empleos directos que son propios de la empresa y que el año pasado facturó casi 39 millones de dólares con una particularidad muy especial. Es una empresa donde todos tenemos prohibido tomar dividendos, todo se reinvierte. Un mensaje que me gustaría extenderle al resto del empresariado nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muy impresionantes todas las presentaciones. Supongo que van juntando preguntas y en un ratito las vamos a desplegar. Ahora le vamos a dar la palabra a Salvador Celía, del Polo Tecnológico del Paraná. Ya levanto tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya presentaste ahí, pero bueno, básicamente complementando un poco mientras está la presentación, formo seño. Entre Rianos saqué la ciudadanía recién en 2012, así que también agradecido y muy contento de la recepción de acá. Bueno, pero bueno, concretamente, digamos, como decía Gaby recién, presidente actualmente del Polo Tecnológico del Paraná. Ahí concretamente, además de tener una empresa de transformación digital, también ahí vengo del mundo más tech o del desarrollo de software. Pero yendo al presente, un poco lo que venía a contarles, por ahí algunos están más familiarizados que otros, pero bueno, no quería dejar de aprovechar la oportunidad de que conozcan un poquito más acerca de esta asociación, que es una asociación sin fines de lucro, que bueno, también tiene, se podría decir, se resumen las siglas PTP, pero no hacemos logística, no somos PTP Group. Concretamente, como menciona ahí, hoy estamos conformados por el sector productivo, la academia y el sector público. Desde sus inicios, digamos, el foco fue puesto ahí, en buscar esa, que se conversó mucho y se viene diciendo, allá por, antes del 2013, digamos, porque en realidad cumplimos 10 años, este año, de la personería jurídica, pero se venían trabajando los miembros fundadores, veníamos trabajando desde antes, ¿no? Pero bueno, con este concepto, digamos, de poder articular, poder trabajar en conjunto, solos, ni un sector ni el otro, digamos, entendemos y sabemos que no podemos crecer, ¿no? Entonces, nos pareció clave, en vez de formar un clúster, o en vez de formar, digamos, una cámara, armar un polo tecnológico que esté compuesto, digamos, por lo que son estas instituciones. También instituciones intermedias, científicas, tecnológicas, como dice ahí, y colegios de profesionales también. Concretamente, digamos, algo a destacar, digamos, es estos años, más allá de tener que estar por ahí dando a conocer, visibilizar, sensibilizar nuestros distintos objetivos, estrategias. Hoy en día creo que estaba ya un poco más en el vocabulario de todos, y bueno, desde el inicio buscamos esto, ¿no? Hoy se llama economía, o se le dice economía del conocimiento, las distintas verticales que tiene, ¿no? Pero siempre buscamos, y desde el inicio fuimos conformados por distintas empresas, no solamente de software, sino también biomedicina, de comunicación, marketing, que hoy engloba o se enmarca dentro de lo que es la economía del conocimiento. Concretamente, digamos, desde ser un facilitador, un articulador, buscamos impulsar lo que es la economía del conocimiento dentro de todas sus verticales, concretamente para poder aportar ese granito de arena a la matriz productiva provincial, nacional, complementando a los otros sectores. Y bueno, ¿por qué no, digamos, soñar en ser, digamos, un sector referente, en la región concretamente y en el país, y bueno, a nivel mundial? Algo también a comentar ahí, a modo de alianzas, entre distintas alianzas, que después se puede encontrar en el sitio del polo, pero bueno, queríamos destacar también el ser, digamos, miembro activo, digamos, de lo que es, se llamaba la red federal de polos y clúster, TIC, por ahí lo habrán escuchado, hoy trabajando, digamos, en poder tener una personería jurídica pronto, hay, si Dios quiere, digamos, en diciembre en Mar del Plata se va a terminar de concretar esto, digamos, que tiene que ver con la red federal de economía del conocimiento, donde ahí vamos a estar conformando los distintos, bueno, polos de clústeres, cámaras, ¿no?, del país, que hoy nos reunimos, digamos, bajo esta figura, ¿no?, pero en diciembre con una personalidad jurídica o iniciar la misma, ¿no? Lo mismo que la SESI, ¿sí?, que bueno, más allá, digamos, de ser cámara conocida, en este caso más orientada al mundo del software, fuimos y vamos trabajando ya hace un tiempo en distintos programas de cara a justamente el mismo objetivo, buscar impulsar la economía y el conocimiento del país. Después, más adelante, por ahí podemos, si hay tiempo, digamos, intercambiamos algunos casos concretos, ¿no?, que se pueden comentar, que trabajamos en conjuntos. Bueno, ahí un poco, concretamente, comentarles hoy donde estamos radicados, ahí en lo que es el distrito de conocimiento, que también es interesante poder comentar, no sé los que los conocen, sino por ahí ir familiarizándose. A través de una ordenanza en el 2020, digamos, se logró, digamos, definir un territorio, un espacio físico, digamos, delimitado, ¿no?, pero geográficamente, con ciertas ventajas hoy, más allá que se puede extender, ¿no?, el concepto del distrito a otros lugares, pero bueno, hoy en una posición estratégica donde estamos cerca, digamos, de lo que es el parque acá en Santa Fe, el parque tecnológico, un aeropuerto, estamos a la entrada de Paraná, concretamente tiene esta característica, está cerca del aeropuerto acá propio de Paraná, las universidades, ya hay, digamos, distintos establecimientos, inclusive, algo lindo comentar, que va de la mano con esta articulación y este trabajo en conjunto, que es el distrito de conocimiento, digamos, ahora se está trabajando, se desarrolló, digamos, lo que es el Fab Lab, digamos, a partir de una NR NO2-1, que tiene uno de los que he comentado también, bueno, de la agencia, o en este caso, digamos, de la Secretaría de Economía y Conocimiento, ¿no?, que buscan, digamos, propiciar y fortalecer, ¿no?, lo que es el crecimiento de la economía y el conocimiento. Se logró, digamos, desarrollar el Fab Lab, que entiendo que hoy estuvieron visitando, me contaba ayer, con autoridades, lo mismo, digamos, viene una NR2, que entiendo que va a seguir propiciando el crecimiento de ese espacio, también con algunas cuestiones de edificaciones como un edificio, digamos, que está pensado y una tecnoteca, por ahí a lo mejor del lado, digamos, del municipio, no nos pueden comentar, digamos, en detalle, seguramente se puede trabajar, ¿no?, en dar mayor información o detalle, pero concretamente algo lindo, sobre todo novedoso, digamos, que por ahí hace un ratito estuvimos intercambiando unos mensajes, producto del trabajo, digamos, sobre todo a destacar, por ahí, de lo que es la intendencia municipal, digamos, acá de Paraná, que viene trabajando hace años, ¿no?, y concretamente escuchando al sector como parte de todo esto, digamos, este lunes que viene, digamos, tengo entendido que van a comenzar a trabajarse lo que son, a partir de un convenio, ¿no?, con las distintas, o las primeras empresas, digamos, que se van a poder radicar y, bueno, por ahí contentos que muchas de ellas son de socios del polo, ¿no? Pero, bueno, independientemente de que no lo sean, lo lindo debe poder seguir trabajando y que uno vea estas cuestiones tangibles, ¿no? Bueno, acá un poco lo de la ordenanza, que tiene, bueno, distintos beneficios, digamos, en materia de tasa, no era para ponernos a leer todo, pero sí básicamente mencionarlo, digamos, que en conjunto lo que es la ley, la ley, digamos, o la ley de economía del conocimiento, que también mencionaba al principio Fernando, la reglamentación que se hizo a nivel provincial de la misma y en conjunto con los beneficios que se provee en el distrito de conocimiento, hoy, esto lo sabemos, digamos, por fuentes de haber trabajado y que estamos en contacto con distintos sectores, ¿no?, de, como comentaba, otras cámaras del país, hoy se podría decir que Paraná y concretamente el distrito tiene uno de los mejores beneficios, digamos, lo que es propiciar lo que es el crecimiento de la economía del conocimiento, ¿no?, los distintos verticales y las distintas empresas, emprendimientos que estén enmarcadas. Solamente era comentar eso. Bueno, un poco de nuestro socio, no me quiero extender un poco más, pero bueno, nada, lo que tenga que ver en materia de consultoría en transformación digital, servicios digitales, lo que tenga que ver con instituciones, ONG, lo que tenga que ver con, bueno, entidades gubernamentales, está al principio ahí la provincia, es miembro, el municipio de Paraná, el municipio de San Benito, está el INTA, está la distinta de los colegios profesionales, digamos, el corporación en este caso, está lo que tenga que ver con, bueno, empresas que están desarrollando emprendimientos de videojuegos, inclusive bastante reconocidos en el último tiempo con algunos premios. Lo mismo en materia de bioingeniería, ¿sí?, o investigaciones aplicadas, software, automatización, un poquito el mix de empresas. Bueno, acá algunas empresas, el último después lo pueden ver en el polo o en la página. Algunos números, voy cortando, me están haciendo señas, bueno, nada, no me quiero extender demasiado, pero bueno, nada, más de 50 socios, bueno, algunas cuestiones, digamos, en materia de reuniones, esto que comentaba de trabajar y acompañar en formular proyectos, como estos ANR que comentaba al principio, acompañamos por ahí también a empresas, digamos, que quieren trabajar en alguna exención, o concretamente están necesitando una formulación de un proyecto de cuestiones en el caso provincial. Se ha dado empresas que quieren acceder a los beneficios de ser industria, ¿sí?, que también muchas de ellas de economía y conocimiento se enmarcan acá. Por ahí se piden ciertas habilitaciones, ciertas cuestiones en las cuales, bueno, han recurrido al polo también para poder acompañar y traccionar estas cuestiones. No me quiero extender mucho más. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ahí casi un tercio, digamos, de los miembros, digamos, hoy está exportando, son de los desafíos a seguir trabajando, digamos, a que sean el 100%, digamos, en un menor plazo o en un corto plazo, mediano, si Dios quiere. Lo mismo una cuestión de trabajar, digamos, más allá que están en distintas herramientas, como se mencionaron, en el caso de la LEC, sigue siendo, más allá que inclusive se salió un certificado, digamos, de economía y conocimiento que certifica a muchas empresas. Lo mismo sigue siendo, digamos, hay ciertas fricciones a poder trabajar, digamos, y poder sacar este tipo, aplicar a la ley, o este tipo de certificado. Entonces, son de los distintos desafíos a seguir trabajando como polo, ¿no? Bueno, y algunas cuestiones a contar, que también lo mencionaron por acá, de cara a las capacitaciones, por ahí los datos que estamos trabajando, digamos, por eso se armaron distintas comisiones de trabajo en el polo, que es parte de los desafíos de esta gestión, poder facilitar y trabajar en lo que es acompañar a las organizaciones en fortalecer, digamos, sus habilidades blandas. Se han manifestado muchas cuestiones de esto, ya sean capacitaciones, cursos, diálogos, de cómo buscar que los colaboradores sean un poquito más permeables, más flexibles a la adaptación de las nuevas tecnologías, ¿no? De los nuevos mercados que van y vienen por restricciones o porque, bueno, no, se mencionaba recién, digamos, cambia, digamos, con una guerra, ¿no? Ciertos paradigmas, ciertas cuestiones que ya estaban predefinidas hace muchos años, ¿no? Entonces, el buscar trabajar que los colaboradores tengan cierta flexibilidad es lo que nos han solicitado, lo mismo en materia de gestión, ¿sí? Cuestiones metodológicas, estamos trabajando en eso. Lo mismo, digamos, también en materia de habilidades más técnicas, concretamente, más allá del mundo de tecnologías, que antes sobresalía las cuestiones de software. Hoy mucho se está solicitando y se está trabajando con capacitaciones en lo que es ciencia de datos o herramientas de procesamiento de datos, comunicación y marketing. No, me quiero extender más, solamente más allá de los distintos eventos. En octubre hay un evento de cara a los emprendedores con Empretec, que lo hacemos en conjunto, muy interesante, pero acá reciente y acá el domingo arrancamos, por eso la fecha, el Conertech, que están todos invitados a poder vivenciar con distintas temáticas, distintos, sí, tracks, se podría decir, un e-sport, un hackatón, una ronda de negocio, un laboratorio de oportunidades, más allá de los stands, que van a poder estar acá, en el CPC, a partir del domingo. También estas son otras de las acciones de cara a promover la economía del conocimiento. Gracias. Bueno, gracias. Mi nombre es Agustín Arias, soy responsable de Argeni Software, una empresa de desarrollo e implementación de software acá en Paraná. Y represento, soy miembro de la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Entre Ríos y también soy miembro del Departamento de Ciencias Técnicas de la Unión Industrial Argentina. Y pensando en el tópico específico del panel, los desafíos de la transformación digital en el ámbito empresarial, se me ocurrió hablar de qué está haciendo la UIR y qué está haciendo la UIA para acompañar esta transformación digital. Y para eso se me ocurrió contarles lo que es Ruta X, que básicamente es un ecosistema integral para darle seguimiento a todas aquellas empresas que quieran innovar en desarrollos de tecnologías 4.0, internet de las cosas, inteligencia artificial, etc. La relevancia de esto, esto es una opinión personal, es que esta cultura digital que hablaba Alejandrina, no es tan fácil encontrar muchas veces en los industriales, que personalmente y con honrosísimas excepciones, como Héctor Mota, cuya empresa innova constantemente, el industrial muchas veces va más a lo tangible que a lo digital. Por supuesto que esta apertura mental, que también hablaba Alejandrina, la tienen todos los industriales porque eso en la realidad en algún punto le va a hacer saber que tiene que tener una apertura mental. Pero sí también entiendo que muchas veces todas estas cuestiones de innovación en la industria chocan, más allá de cuestiones culturales, tienen que ver con las cuestiones de la urgencia antes que la importancia que mencionaban también antes Juan. Y creo que esto también, la conjuntura muchas veces genera que sea complejo innovar y desarrollar este tipo de tecnologías, pero siempre, 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 el industrial va a estar apuntando a la mejora continua y a la mejora en cuestiones de eficiencia y lo digital es el camino ese. Y no es menor que una institución centenaria como la UIA haya dedicado medio piso de su sede, ya lo habíamos visto en la sede de la Avenida de Mayo, para desarrollar el Centro X, porque no solamente ha desarrollado una plataforma de gestión y de soluciones integrales para el seguimiento a las empresas, sino que también ha dedicado todo un piso, perdón, medio piso de la institución para atraer a la gente a ver y a palpar un poco lo que son estos desarrollos tecnológicos. Y vamos a seguir viendo más adelante, pero en resumen, lo que hace el Centro es primero generar, junto con Accenture y Intec, que es un hub público-privado que el INTI es parte de Intec, el autodiagnóstico que todas las industrias y todas las empresas pueden hacer. Ese autodiagnóstico es el punto inicial para empezar a recorrer lo que es el desarrollo de las transformaciones digitales que requieran las empresas. Voy pasando y mientras voy explicando. Entonces, a partir del autodiagnóstico es que las empresas pueden empezar a dilucidar todos estos puntos de mejora para luego pasar a una sección que son los expertos en la tecnología, que estos expertos no son cualquier experto, sino que son certificados por ruta X. Entonces, como que ruta X ya los asesora de tal manera que les asigna los expertos específicos según las características y las necesidades de cada empresa. Para luego pasar a algo más específico, lo que puede ser el plan de desarrollo, que ya es vincular a estas industrias con requerimientos específicos a lo que se llama el marketplace, que es una empresa que se dedique en el desarrollo de la tecnología que sea requerida. Esto es un poco cuando uno hace el autodiagnóstico, los datos que tira en función de las respuestas. Y para hacer un rápido ejemplo, cómo puede tener un cuadrante de en qué situación de desarrollo digital está la empresa que buscó el autodiagnóstico. De esta manera es el gran punto de partida, porque esto es importante, porque uno puede pensar y idear un montón de cosas en función de la tecnología, pero por supuesto que sin la cultura digital y la apertura mental que mencionábamos antes, y sin un desarrollo estratégico y sistemático de este tipo de mejoras, es muy difícil llegar a lo que se denomina la ruta X, la última milla, que es la implementación específica de la mejora en los procesos digitales. Otro punto, perdón Alejandra, te estoy citando, fue muy interesante, pero lo de la alfabetización digital, este también es un punto importante, cómo la ruta X busca ser un lugar, que nuclea todo este tipo de alfabetización. Así los industriales empezamos a incorporar todo lo que es tecnologías que transforman la nube, inteligencia artificial, 4.0, etcétera, etcétera. Ahora mismo, la semana que viene también hay otro curso interesante que van a dar, lo podría buscar, no me acuerdo exactamente de qué es, pero constantemente se busca capacitar en esto, porque claramente no es suficiente con lo que es el desarrollo productivo específico, sino obviamente el tema de innovar y el tema de avanzar digitalmente va a ser lo que va a ser en algún punto el diferencial a la hora de tener rendimientos interesantes. Y sobre todo las cosas también, es muy importante, no quiero dejar de destacarlo, lo que es el asesoramiento en el financiamiento. Porque por más que Ruta X pueda tener ciertos beneficios del autodiagnóstico, los expertos y demás, cuando uno tiene que hacer una implementación fuerte en cuestiones digitales, más que nada necesita financiamiento. Y eso también al hacer la UIA, una UTD, puede tener diferentes tipos de financiamientos, como del PNU, del BID, y hasta otro tipo de financiamiento que en ese punto también se asesora. Entonces, de nuevo, todo el seguimiento es integral, desde el asesoramiento inicial hasta el asesoramiento de los expertos específicos y el financiamiento necesario para llevar adelante estas cuestiones. Y no quiero aburrir mucho, pero más que nada quería contarles más o menos qué se hace específicamente. Y hay muchos lugares de prueba. Esto, por ejemplo, la simulación de planificación de la producción, utilizando Anilogic, que es un sistema para la simulación de producción. En este caso, de almacenamiento. Esa es una, otra. Todas las imágenes son reales desde el centro X. Esto es lo que está ahí en la sede de Avenida de Mayo. Esta es sensualización de la producción de los discos de frenos. Está hecho ahí el simulador. Lo mismo está... El camión está literalmente... La parte del camión está ahí, literalmente. Que sirve para ver las cuestiones con videoanalytics. Por favor, me voy pasando rápido. No quiero aburrir mucho con esto, como dije. Lo mismo con videoanalytics también en cuestiones de seguridad. Que si tal persona está con un chaleco determinado color en un lugar que no debería estar, la cámara lo va a reconocer. Y un montón de cuestiones que, de nuevo, no quiero demandar mucho. Pero no son cosas que por ahí sean tan normales de ver en las industrias. Pero sí son muy importantes. Y el centro X lo que busca es acercar estos desarrollos que, de nuevo, van a tener muchísimos beneficios y van a agilizar el tema de la implementación. Porque el otro cuestión específica es que las grandes empresas pueden generar innovación y desarrollo con cierta cintura. Pero a las pymes les cuesta mucho más. Y a las pequeñas empresas también mucho más. Entonces, esto lo que busca es acercar un poco lo que son estos desarrollos científicos a la producción de la economía real. Y, bueno, otra cosa también con visual analytics en cuestión de lo que son los stocks en las góndolas. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al TEC por haberme invitado a compartir lo que es la industria del conocimiento. Gracias a los panelistas por todo lo expresado aquí. Yo creo que, escuchándonos, que lo que nos hace falta de rato a los argentinos, vamos a entendernos mucho mejor. Yo estoy en calidad de invitado para mostrarles una empresa de la provincia que tiene 65 años de trayectoria en la provincia. Somos una empresa dedicada a la parte agroalimentaria. Nuestro país que históricamente, si justamente se lo tomó como el granero del mundo. Esta actividad apasionante a la cual nosotros nos dedicamos, que es la avicultura, es una de las grandes fábricas potenciales que tiene el país para agregar valor permanentemente a los frutos que nos da la tierra. Nacimos, como les decía, ya en 1958. Estamos comprometidos para garantizar alimento, que es lo que producimos, ¿no es cierto?, bajo estrictas normas de bioseguridad y de seguridad alimentaria. ¿Por qué Grupo Mota? Porque, bueno, básicamente tenemos una empresa matriz, que fue el Cabaña Vicola Feller, dedicada al proceso más que nada de la parte de genética y la multiplicación de los pares genéticos, en huevos fértiles y en pollitos bebés de un día. Y también tenemos la empresa Caliza, que es el Complejo Alimentario Sociedad Anónima, que es prácticamente todo aquello que se dedica a la parte de carne y aviar en el mercado argentino. También cabe decirle acá, de que dentro de nuestra misión, ¿no es cierto?, es brindar alimentos sanos para una vida sana, y que dentro de la visión es consolidarnos como una empresa líder en el sector agroalimentario nacional e internacional. En el orden nacional creo que tenemos una participación importante y en el orden internacional, le diría que estamos en más de 25 mercados actualmente, sin tener que confesarles algo, que la influencia aviar, que nos jugó una muy mala pasada de este año a quienes estamos en el rubro, nos cerró violentamente. Es la primera crisis que tenemos sectorial propia nosotros y realmente esto hizo a que el Senasa actuara rápidamente, cerrara los mercados globales y después de seis meses se van reabriendo lentamente. Hoy nos queda todavía pendiente el lograr en los próximos días, espero que así sea, la reapertura de China, que sigue siendo el principal consumidor de nuestros productos. Cuando le decía, le hablaba de la fábrica perfecta con capacidad para transformar nuestros granos en la tierra, ahí tienen desarrollado en la gráfica, desde la genética, cuando hablamos de genética, los pares genéticos, es decir, es lo único que carece el país. Y digo, no nos debemos avergonzar porque no somos el único país que carecemos de genética propia, sino que esto está concentrado, antiguamente estaban en manos de ocho o diez empresas en el mundo, hoy son únicamente dos grupos, uno es holandés y el otro es alemán, que tienen concentrado todo el paquete genérico del mundo en manos de estas dos empresas. Y de ahí dependemos prácticamente toda la estructura mundial de la multiplicación genética. Nosotros arrancamos ahí y decirles que, como novedad, en el punto uno ustedes van a encontrar que es COVISE. COVISE es el complejo de bioseguridad, al cual nos atrevimos en el año 2010 a ser un alto desafío en cuanto a materia de bioseguridad. Realmente, les digo, los resultados son satisfactorios. Hemos llegado a ser empresa mundial reconocida por los resultados obtenidos por nuestra compañía y esto también nos ha incentivado a que estemos desarrollando un COVISE 2 que nos va a dar la posibilidad de completar el círculo total en cuanto a lo que respecta a bioseguridad de los animales. También decirles que nuestra empresa está en cuatro departamentos de la provincia de Entre Ríos, en Crespo, donde nacimos, en el departamento Paraná. Tenemos una relocalización hacia el departamento de Diamante, en Racedo, donde tenemos nuestra sede central actualmente. También estamos en el departamento Nogoyá. Y lo que son los dos COVISE, que para que tengan una idea, esas inversiones de los dos COVISE están en el orden de los 45 millones de dólares. Están radicados con Cristo Bernardi en el departamento de Federal. Una vez que son producidos los huevos estos, se pasa a la parte de transformar justamente esos embriones en un pollito bebé de un día, que es la segunda etapa de la cadena de valor, es decir, las plantas o plantas de incubación. Y a veces los cuento como anécdota. Alguien que estaba conmigo conversando en la previa le decía que nuestros inicios nos remontan a tener que producir 40.000 huevos fértiles por mes y hoy estar en los 5.400.000 y vamos camino a 7.500.000. Es un poco el poder de multiplicación que hemos encontrado, ¿no es cierto?, con apego, con desarrollo, con reinversión y con un gran compromiso de nuestra gente. Y aquí quiero resaltarles que nuestra empresa está dando actualmente mano de obra a más de 800 personas. Y que de no mediar inconvenientes, en el 2024 vamos a superar las 1.000 personas cuando estos complejos estén totalmente habilitados. La parte de la cabaña es donde aparece el primer punto que nos liga tal vez a estar hoy con ustedes, que es realmente si somos capaces de amigarnos con la tecnología y ponernos a trabajar o salir del rubro antiguo que era el trabajo arduo en una granja al pasar a galpones de producción inteligente. Hoy, esos galpones inteligentes han reemplazado el trabajo arduo que durante muchos años realizó la gente y lo hacía manualmente y con su físico transportando el alimento dentro de los galpones, recolectando los huevos que se producían en los galpones, limpiando los bebederos, comederos, es decir, las instalaciones en general. Esto hoy está totalmente automatizado. Le diría que el grado de confort que hemos desarrollado para los animales, no me da vergüenza decirlo, pero sí lo debo confesar porque es cierto, tienen mayor confortabilidad que un ser humano. Tienen ambiente controlado, tienen distribución de agua a discreción, tienen alimento en la hora adecuada y hasta tienen programada una pocena si fuera necesario, como también la distribución de alimento en forma permanente y la recolección de los huevos que se producen. Así que lo que hace el operario es observar y corregir si fuera necesario. Ahí es el primer lugar en donde nuestra empresa hace un parate, digamos, en esta línea horizontal que ustedes ven, para transformarse también y darle lugar a la integración vertical. Porque acá no lo quise mencionar, pero la cría de pollos, que en este momento estamos en dos millones de pollos por mes y estamos justamente duplicando y proyectando un 200% de crecimiento, ya mirando el mundo en forma convencida y detenida que el mundo es lo que nos espera, no solo a los argentinos, sino a Latinoamérica, se transforma en una, esa línea horizontal que ustedes ven, en un cruce vertical, en donde recurrimos a más de 70 asociados estratégicos que nosotros llamamos nuestros socios, nuestros integrados, que son los que reciben un pollito bebé de un día y a los 42, 45 días lo están devolviendo para que nosotros lo retiremos y transformemos esto en caliza, en la planta de procesado de ave, en carne aviar. Desde la carne aviar tenemos una alternativa que es la normal y mayormente conocida por ustedes. Vamos con el producto terminado, ya sea pollo entero o pollo trozado, que es lo que se conoce en el mercado para que el ama de casa o quien está en la cocina pueda hacer lo que crea conveniente, con una distribución total. Pero ustedes van a ver una curva ascendente hacia arriba en donde después de muchos años y con ayuda de un socio estratégico de Francia, asociación que tuvimos durante siete años, nos atrevimos a cocinar los productos. Para eso tuvimos que traer justamente gente especializada que sabía cómo cocinar los productos aviares y también, por qué no decirle que los franceses tenían más timing de lo que requería el mundo a tema gustativo de los productos que se iban a vender en el mercado. Así que tenemos también una gran parte de nuestra producción afectada a través de asado porque es la marca con la cual nos salimos al mercado a producir productos terminados para ser usados en el acto, es decir, just in time. Ustedes van a ver que ahí le prestamos mucha integración de valor, le prestamos mucha importancia, ¿no es cierto?, tanto a la trazabilidad que para nosotros es fundamental porque fíjense que estamos dando un producto que entra por la boca del ser humano y da vida. O sea que si incurriéramos en algún inconveniente y no tuviéramos trazabilidad estaríamos muy mal en condiciones de poder corregirlo. A la inocuidad y a la seguridad alimentaria como les reflejaba en un principio. Y hacia abajo se van a encontrar con algo que después si quieren me puedo extender que es ByProt, que es todos los desperdicios que se producen en la parte de procesado de aves, recuperarlos, ¿no es cierto?, y transformarlos en harina nuevamente y ese recupero de harina justamente va destinado a todo lo que es la industria del pet food o también a la industria salmonera de Chile de la cual nosotros somos proveedores habituales de ello. Adiante. En cuanto a la inteligencia artificial, industria 4.0, le decía que no hemos amigado nosotros sustancialmente reconocemos de sus bondades, tratamos que nuestra parte de ingenieros realmente estén lo más entrenados posible y que realmente puedan transmitirlo hacia abajo que ahí es donde está el éxito justamente. En cuanto a hacia dónde estamos enfocados, estamos enfocados en este momento a lograr que nuestros depósitos, transformarlos en depósitos inteligentes. Hasta hace un año atrás era el ojo humano, la decisión humana, la virtualidad, justamente hoy nos ha permitido dirigir esos depósitos en forma inteligente, poder acopiar adecuadamente los lugares que queremos conveniente y retirar los mismos stocks en la manera que lo creemos conveniente. Y por qué no decirle que esto nos ha permitido también que una de las zonas sacrificadas del proceso como es trabajar dentro de la cámara de frío nos ha ahorrado mucho tiempo de permanencia del ser humano dentro de la misma. Hoy trabaja a distancia. Acá tienen dos procesos como para mostrar con dos tomas así rápidas, una de lo que les estaba hablando justamente de esos procesos y abajo tienen algo ingenioso que realmente que creo que cualquiera que está cursando en la universidad puede sentirse contagiado como para empezar a ver de qué manera podemos multiplicar los panes y llegar a ser más producto. Esto que ustedes ven que es un robot reemplaza una de las tareas más desagradables de que tenía un galponero o alguien que estaba encargado de un galpón de aves que era rastrillar permanentemente a cada dos horas la cama lo hacía con una horquilla con un rastrillo con trabajo manual y con mucho sacrificio. Hoy este aparatito que ustedes ven ahí se desplaza de un lado a otro con un tiempo ya determinado previamente y remueve la cama permanentemente y la mantiene en estado óptimo es decir seca como debe estar. En la tecnología bueno me dicen que redondé en la tecnología aplicada les puedo comentar algo para sintetizar y valorar lo que es Ariel Dalinger un ingeniero salido de la universidad acá en Paraná ha desarrollado algo que nos permite en el recorrido por ejemplo del proceso llegar a detectar cuáles son los daños que se registran en la pechuga y a través de ese registro descartarla automáticamente y no dejarla llegar al proceso final. Como ustedes pueden ver también ahí hay una revisión a 360 grados de todo lo que estamos haciendo. Sí, seguimos y tenemos bueno acá le hago una síntesis del compromiso total con la inteligencia artificial estamos trabajando en esto donde la estamos la estamos ocupando en este momento está expuesto ahí tanto en la producción como en la distribución son nuestro nuestro foco en la parte de cocina creí conveniente recordar el Flippy que es el primer asistente de cocina robótico que se conoce y del cual estamos también tratando de copiar muchas cosas y la inteligencia artificial nos sirve la recuperación de desperdicio en la planta de rendering que les mostraba recientemente. Decirles y esto sí es una insinuación y me robo un minuto que quiero invitarlos a que todos hagamos y pensemos lo mismo lo que estamos en la parte de la industria nosotros teníamos un desperdicio de agua muy importante que era cada pollo para que tengan una idea gasta más o menos 25 litros de agua por agua para ser procesado nosotros a través de ir ajustando proceso y robotizando hemos llegado a disminuir en una primera etapa a 21 litros y hoy estamos cerca de los 17. Asimismo tenemos ahí tienen un consumo de agua de un millón de litros que le damos distintos valores de destino. Tienen para enfriar vapores ¿no es cierto? Para riego de calle de la ciudad donde estamos nosotros radicados y también hace 7 años atrás comenzamos una plantación sobre 32 hectáreas de campo donde hay 27.000 especies de árboles que están justamente reduciendo la huella de carbono y tratando de solidificar nuestra presencia de la mejor manera en el ambiente. Me despido con esta frase no podemos cambiar el futuro solo podemos adelantarnos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Héctor a todos abrimos un espacio de preguntas hasta hace un minuto lo teníamos incluso al presidente de la agencia presente Fernando yo como disparador se me ocurre una pequeña una pequeña pregunta en algunos casos ya lo han dicho acá Héctor justamente nos contaba de la empresa ya asumiendo desafíos con la inteligencia artificial claramente una empresa que como la citaban antemente ya hace ejercicios de innovación y de apropiación de tecnologías últimas Fernando yo en estos últimos días con todo el tiempo que dedicamos a la programación y trabajo de este congreso llegué a ver novedades de la convocatoria de inteligencia artificial que largaron de la agencia pero no detalles puntuales no sé si en tu intervención creo que hiciste mención pero no algún detalle si ya está abierta la convocatoria si hay fechas y demás y al resto de la empresa si quieren hacer algún comentario sobre algún aspecto de inteligencia artificial que no hayan hecho demás pero bueno dejo abierto el micrófono también al público para cualquier consulta ya están en marcha no sé Fernando si querés comentar sobre eso Gabriel simplemente decir que en pocos días más vamos a hacer una reunión como nos hemos acostumbrado últimamente a hacerla abierta a todo el país va a ser híbrida y vamos a ver los detalles de estas dos nuevas bases que a partir del primero o dos de octubre van a estar para recibir postulaciones hasta fines de noviembre así que bueno en pocos días más van a poder conocer pero como adelanté una de las convocatorias está dirigida a la comunidad científica a trabajar en red a generar proyectos vinculados justamente a resolver problemas y desarrollar algoritmos y la otra a consorcios público-privado con cuatro ejes o temas prioritarios la bioinformática la informática aplicada al agro logística y minería como temas novedosos tengamos en cuenta que a la Argentina le va bien y al software de Argentina le va bien cuando es software y algo más cuando es software vinculado con otros saberes cuando es software que logra vincularse con nuevos sectores productivos o sea ese conocimiento entre el agro y la tecnología da lugar a las agro tech y somos líderes hoy tenemos oportunidades en biotecnologías muy tangibles y tenemos oportunidades también en el espacio el new space es un territorio por fuera del planeta pero un territorio al fin que nos va a permitir mejorar la vida en el planeta la producción pero que el desafío principal no es de hardware sino de software y de aprovechar los datos así que hacia ahí vamos adelante y buscamos que así como tardamos 20 años en tener hoy un ecosistema pujante en materia de biotecnología no tardemos 20 años más en tener un ecosistema pujante en materia de new space o de inteligencia artificial sino que nos montemos ya mismo sobre esta enorme trama de más de 4.500 pymes que son productoras de software y que las vamos a ayudar para que se vinculen con otros sectores productivos y que sigan exportando pero exportando cada vez con mayor valor agregado superar los proyectos de 40 50 dólares la hora poder llegar a proyectos de 100 150 dólares la hora que son los proyectos realmente que rinden transformadores y que estructuran la trama como veníamos buscando así que prometida la promesa hecha en unos días más compartimos un zoom con todos para contar los detalles de estas dos nuevas convocatorias excelente muchas gracias Fernando vamos a estar atentos entonces de la convocatoria y la divulgaremos en este ámbito que justamente es un ámbito interdisciplinario e intersectorial para que bueno todas las bases todos puedan asomarse a esas bases y participar y dar ese salto que hacer referencia alguna pregunta del público alguna apreciación si ahí tenemos algún micrófono ahí va el micrófono para que los escuchen ahora va ahora sí pues un interesante panel y curiosamente establece bastantes elementos de un ecosistema y bueno sobre el tema de transformación digital voy a hacer una pregunta enfocada en el caso de Ruta X Grupo Mota o Grupo PTV e inclusive la red de polos de TIC ¿se conocían? si se conocían entre ellos ¿han trabajado? o sea PTV y Grupo Mota le han pedido a Ruta X que les haga el diagnóstico y seguimiento de su transformación digital si lo hemos hecho a través de nuestro ingeniero en el caso de cuánto nos cobra en principio y bueno la pregunta es porque ahí están todos porque si los polos están junto a Ruta X entonces se diagnostica se le da seguimiento y los polos dan el servicio desde la cultura desde las tecnologías y desde las soluciones que se requieren de hecho al inicio de la presentación mientras preparamos este panel incluso entre ellos no se conocen todos yo les dije después del panel van a seguir charlando porque seguramente por ejemplo logística y producción y TIC tienen mucho que interactuar ahí totalmente está todo inclusive este Gabriela 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 ¿sí? Alejandrina Alejandrina pues ya nada más va a ser el seguimiento mientras echan una taza de café porque ese es el ecosistema y la curiosidad es que a veces en las políticas públicas este tipo de mesas las perdemos porque las pequeñas acciones hacen grandes soluciones al país y aquí están todos y bueno en ese sentido una pregunta utilizando gestión tecnológica todos tienen un mapa de ruta tecnológica donde estén sus rutas y sus salidas de productos y mercados así nada más es decir sí, sí lo tengo sí, sí, sí o no un mapa de ruta sobre sus retos sus salidas a mercado y si lo tienen ¿han cruzado los mapas de ruta entre ustedes? En el caso nuestro en la parte de producción y en la parte de comercialización creo que lo mencioné apretadamente en mi síntesis lo estamos trabajando súper bien porque cuando cruzas el mapa de ruta de las tecnologías de información con todas las capacidades y competencias contra cualquier sector lo que salen son proyectos de transformación digital entonces sería una invitación de mi parte para que después de esta respuesta le echen ganas a los mapas de ruta porque cada vez que los cruzas ves desde la toda la trayectoria de capacidad y competencia no sé de cuántas empresas las TIC 100 50 todas contra todos los mapas de ruta de todos los sectores económicos de Tres Ríos de Paraná entonces bueno ahí está mi contribución muchas gracias soy Graciano Aguilar de México muchas gracias bueno voy a tener que cortar excepto haya un último aporte muy significativo para tomarnos unos 5 minutos porque para que no para que sigamos teniendo oportunidades de lo que Graciano nos propone tenemos un anuncio para este espacio de Altec de otra asociación que también trabaja en forma asociativa un poco más enfocada en el emprendedorismo entonces queremos en este momento al final de este panel hacer un anuncio somos aquí en el mismo panel tres de los participantes que estamos organizando un evento que se denomina AFIDE 2024 que va a tener lugar de el evento en este mismo centro de convenciones en este mismo mes el próximo año solo que en fechas un poquito antes tenemos un pequeño video para mostrarles y le hacemos una breve presentación del mismo para abrir la invitación a que mientras el siguiente congreso de Altec que ya tenemos fecha y le cuento al panel va a ser en Santiago de Chile en 2025 en la intermedia podamos tener también oportunidades excusas y elementos para vernos y seguir contribuyendo en muchos de los aspectos que tenemos pendientes el sonido que escuchábamos siempre estamos a más de 10.000 kilómetros de Lisboa del otro lado del continente en otro país pero aquí también nos sentimos parte de AFIDE del 3 al 5 de septiembre del 2024 se estará realizando el 12º Congreso Internacional de AFIDE por primera vez en la historia de la asociación se estará siendo organizado por 5 universidades más empresas y todo coordinado por la Universidad de Salamanca sí porque nosotros somos parte de AFIDE sí porque somos parte de AFIDE sí porque nosotros somos AFIDE porque nosotros también somos parte de AFIDE sí porque nosotros somos parte de AFIDE sí porque también somos parte de AFIDE y sí yo también soy AFIDE y quiero decirte que este Congreso va a tener el lema de emprender educación e innovación para el desarrollo sostenible van a ser 3 días de aprendizaje desafío emprendedor y una oportunidad para crear lazos con académicos y empresarios a la reserva hácela con tiempo te lo digo con mucho tiempo con tiempo para enamorarte de esta tierra hecha para el turismo con sabores que desafían el paladar y una cultura que regala pasión a todo el planeta AFIDE 2024 Entre Ríos Argentina te esperamos bueno hecha la presentación me permito hacerle extensiva la invitación no solo a que participen en nuestro próximo Congreso de septiembre del 2024 acá en Entre Ríos Paraná sino que sean ustedes agentes de difusión de que realmente estamos trabajando mirando la formación de los emprendedores del futuro ha sido un hecho ha sido un hecho inédito venimos hace más de un año trabajando en la organización de esto y tenemos un año más todavía de trabajo por delante en donde tanto se habla de coordinar las acciones de las universidades y la empresa creo que este evento ha conseguido hasta ahora unir tres eslabones ¿no es cierto? que como es las universidades todas juntas de Entre Ríos el polo tecnológico y los empresarios creo que detrás de hecho este hecho inédito y bajo el paraguas de la Universidad de Salamanca y de AFIDE que depende justamente de la Universidad de Salamanca estamos armando lo que queremos que va a ser un congreso para no solo para ilustrar sino para contagiar al emprendedorismo y también por qué no decirle que nos invade algo tratar de que Entre Ríos recupere aquella vitalidad que por 1850 fue capaz de darnos el general Ulquiza si somos capaces de retomar esa senda ¿no es cierto? vamos a volver a tener la visibilidad que tiene que tener Argentina en el mundo pero a nosotros también nos interesa como entre rianos que nos visualicen en la provincia de Entre Ríos con todo lo que hacemos así que estamos apostando todo las universidades juntas el empresariado junto y el polo tecnológico para realmente lograr el mayor de los éxitos serán bienvenidos del 3 al 5 de septiembre del 2024 y espero que cada uno de ustedes nos multiplique por 5 o por 10 este mensaje que les estoy dejando muchísimas gracias bueno exactamente a la 17 00 cerramos el panel y quedamos abiertos a la siguiente etapa del evento nancy nancy no 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 no